Gracias Rodri por todo, un placer y me despido de todos ustedes hasta la semana que viene Si la Pachamama así los desea, pero antes nos quedamos con el gran show de Rodriota Pari, gracias Arriba todo el mundo haciendo palmas Suena, arriba ven Arriba, 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 arriba Lo bailamos en casa, como dice, a ver Lo cantan conmigo No sé qué pasó en mi vida Desde que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida Porque tuvo esa decisión De abandonarme De alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me llame ¿Cómo? Que hoy no puedo No le puedo contestar Le voy a buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busque Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor No, no, no No, no ¿Cómo dice? A ver Porque vos Se nota que no me querés Y yo me dedico al amor Toma Ahí va ¿Cómo lo baila Juanita? Dice Toma Una Arriba, 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 arriba Y ya va Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De qué, de qué, de qué De aquella trampa ¿Cómo es? De aquella trampa Morital Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y ya no quedarme Sin esperanzas Sin esperanza Tal vez Conmigo Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al amor ¿Qué? Se nota que Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al amor 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 ¿Cómo dice? Lo bailan ahí también Toda la chica dice Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al amor Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al amor Seguimos bailando Dale, 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 dale Y el que lo sabe Lo canta conmigo ¿Cómo, cómo, cómo? Dale, 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 dale Ahí va El pasito básico ¿Cómo? Dice a ver Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Que eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Que eres la razón De mi hechicir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo ¿Para quién? Para mí Como dice el pasito ¡Ven! ¡Conmigo! Y nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Juanita Yo no soy nadie Nunca me faltes Y nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie ¿Cómo? Muchas gracias a todos Muchas bendiciones para todos Dios me los bendiga Nos vemos en otra oportunidad ¡Chau!